Hoy vamos a hablar sobre la historia del arte gótico. Si te gusta el arte dale like y suscríbete. Empecemos. Este movimiento, al igual que su antecesor el arte románico, surgió en el norte de Francia y estuvo presente en Europa Occidental desde el siglo XII hasta el siglo XV. ¿Qué es el arte gótico? El arte gótico es el estilo artístico que se desarrolló en Europa Occidental durante la Edad Media Tardía, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento en el siglo XV. Su nombre se debe a que fue considerado un arte de bárbaros, godos, por los artistas del Renacimiento, que lo veían como una degeneración del arte clásico. El arte gótico se manifestó principalmente en la arquitectura, especialmente en las catedrales, pero también en la escultura, la pintura y las artes decorativas. ¿Por qué se llama arte gótico? El término, gótico, se empezó a usar en el siglo XVI para designar al arte que se había realizado entre los siglos XII y XV. Sin embargo, el término no fue acuñado por los propios artistas, sino por sus detractores, que lo consideraban un arte bárbaro y decadente, propio de los godos, un pueblo germánico que había invadido el Imperio Romano. Los críticos renacentistas y barrocos veían el arte gótico como una degeneración del arte clásico, al que querían recuperar y superar. No fue hasta el siglo XIX cuando el término, gótico, se revalorizó y se reconoció el valor artístico e histórico de este estilo. Veamos el contexto histórico. El vocablo, gótico, es el adjetivo correspondiente a Godoy y fue utilizado en este contexto por primera vez por el tratadista florentino Giorgio Vasari, 1511-1574, quien en su famosa obra de biografías de pintores toscanos, incluye varios capítulos sobre el arte en la Edad Media. En sentido peyorativo usó este término para denominar la arquitectura anterior al Renacimiento, propia de los bárbaros o godos, cuyos componentes le parecían confusos, desordenados y poco dignos, por contraste a la perfección y racionalidad del arte clásico. En su propia época, se solía denominar como Opus Francigenum, estilo francés, por referencia al origen de la innovación. Paradójicamente, en la España del siglo XVI se calificaba al gótico final, isabelino o plateresco, como la forma de construir a lo moderno, mientras que la arquitectura clasicista que introducía el Renacimiento italiano era vista como una forma de construir a la antigua o a lo romano. Crisis de la Edad Media El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Este movimiento coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas, monásticas como el Cister y mendicantes como franciscanos y dominicos, así como la acentuación de los conflictos y la disidencia, revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de la escolástica, cisma de Occidente. Finalmente los pavorosos espectáculos de la peste negra y la guerra de los 100 años en un mundo tan cambiante que sólo puede entenderse en términos de una mutación fundamental, para la historiografía materialista, la transición del feudalismo al capitalismo. Este periodo representa la culminación del proceso cultural de Occidente. En la segunda mitad del siglo XII se afirma el florecimiento de las ciudades que han de ser el motor y el marco para el desarrollo de un estilo que responde fielmente a los ideales del ciudadano libre. Los artistas alcanzan la plena independencia, acceden a la cultura a los seglares, y la Iglesia, manteniendo las esencias de las creencias, atiende más a su relación con la sociedad, como fundamento de las relaciones con Dios. La mujer, como elemento básico de la sociedad humana, es ensalzada a través del culto a la Virgen, modelo arquetípico. Por otra parte, la complejidad de la estructura social determina diversas orientaciones artísticas, con lo que el arte se amplía en extensión y profundidad. Se sientan los fundamentos de la cultura moderna con la renovación de los conocimientos científicos, literarios y filosóficos que imparten la universidad, cada vez más pujantes y con criterios más amplios. Al final de esta etapa, tres hechos fundamentales señalan los nuevos tiempos, la invención de la imprenta, los ideales de la cultura italiana renacentista y los descubrimientos geográficos. Aunque múltiples aspectos de la cultura de este periodo gótico permanecerán vigentes hasta nuestros días. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo del arte gótico? El arte gótico surgió en un contexto histórico de transformación social, cultural y religiosa de Europa. Algunos de los factores que favorecieron su desarrollo fueron la renovación de la iglesia impulsada por el abad Sugge en la Basílica de Saint-Denis entre los años 1140 y 1144. Sugge aplicó una filosofía conocida como Estética de la Luz o Teología de la Luz, que identificaba la luz con la presencia de Dios y buscaba crear espacios luminosos y elevados que favorecieran la contemplación mística. El auge de las ciudades y de la burguesía, que generaron una mayor demanda de edificios civiles y religiosos, así como un mayor mecenazo artístico. Las ciudades se convirtieron en centros culturales y comerciales, donde se fundaron las primeras universidades y se difundieron las nuevas corrientes intelectuales, como el humanismo y la escolástica. El desarrollo de las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, que predicaban la pobreza voluntaria y la cercanía con el pueblo. Estas órdenes impulsaron la construcción de iglesias más sencillas y acogedoras, así como la representación de temas más humanos y emotivos en el arte. El contacto con otras culturas, como la bizantina y la islámica, a través de las cruzadas, las peregrinaciones y el comercio. Esto propició el intercambio de técnicas, materiales e influencias artísticas, como el uso del arco apuntado, las vidrieras o los mosaicos. Características generales del arte gótico El periodo gótico se desarrolló en diversos campos como la arquitectura, la escultura o la pintura. Entre las principales características generales del arte gótico podemos destacar. Sigue siendo un arte muy marcado por la religión. Destaca sobre todo, la creación de imponentes catedrales en Europa. Se rompe con el hieratismo románico. El naturalismo cobra importancia. Las figuras muestran un mayor realismo en comparación al románico. Se introducen nuevas técnicas arquitectónicas, pictóricas y esculpidas. Curiosidades del arte gótico El arte gótico fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa entre los siglos XII y XV. Fue el sucesor del arte románico y el precursor del Renacimiento. El arte gótico se caracterizó por el uso de la luz como elemento simbólico y estético, que expresaba la divinidad y la trascendencia. El arte gótico se manifestó sobre todo en la arquitectura, con la construcción de impresionantes catedrales, pero también en la escultura y la pintura. A continuación, te presentamos algunas curiosidades sobre este fascinante estilo artístico. ¿Qué papel tuvieron las universidades en el arte gótico? Las universidades fueron una de las instituciones más importantes de la Edad Media, ya que fueron los centros de producción y difusión del conocimiento. Las universidades surgieron en el siglo XII como asociaciones de maestros y estudiantes que buscaban una mayor autonomía frente al poder eclesiástico y civil. Las universidades tuvieron una gran relación con este movimiento ya que fomentaron el desarrollo de la escolástica, una corriente filosófica y teológica que pretendía conciliar la fe y la razón mediante el uso de la lógica y la argumentación. La escolástica influyó en el arte gótico al dotarlo de un rigor intelectual y una coherencia formal. Impulsaron el surgimiento de las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, que se dedicaron a la predicación y la enseñanza entre las masas urbanas. Las órdenes mendicantes construyeron iglesias y conventos góticos, con una arquitectura más sencilla y austera que la de las catedrales. Favorecieron el nacimiento de la mística, una corriente espiritual que buscaba la unión directa con Dios mediante la experiencia personal y el éxtasis. La mística influyó en el arte gótico al dotarlo de una mayor expresividad y emotividad. ¿Qué relación tuvo el arte gótico con las cruzadas? Las cruzadas fueron unas expediciones militares impulsadas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII para recuperar tierra santa de manos de los musulmanes. Las cruzadas tuvieron una gran relación con el arte gótico, ya que estimularon el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, al abrir nuevas rutas marítimas y terrestres. El comercio favoreció la prosperidad económica y social de las ciudades europeas, que invirtieron en la construcción de edificios góticos. El intercambio cultural permitió el contacto con otras formas artísticas, como el arte islámico o el arte bizantino. Generaron un repertorio iconográfico específico, al representar escenas relacionadas con las cruzadas, como la conquista de Jerusalén, el martirio de los cruzados o los milagros de las reliquias. Estas escenas servían para exaltar el ideal caballeresco y religioso de las cruzadas, así como para fomentar nuevas expediciones. Crearon un modelo arquitectónico propio, al adaptar las iglesias y los castillos a las necesidades militares y defensivas de los cruzados. Estos edificios se caracterizaban por tener una planta rectangular, una torre central, una muralla almenada y un foso. ¿Qué simbolismo tenía el arte gótico? El arte gótico fue un arte cargado de simbolismo, ya que buscaba transmitir mensajes religiosos y morales a través de sus formas y colores. El arte gótico utilizaba un lenguaje simbólico que sólo podía ser entendido por los iniciados o los conocedores de la Biblia. Algunos ejemplos de simbolismo en el arte gótico son La luz, el arte gótico empleó novedosas técnicas, como los arcos apuntados, las bóvedas de crucería o los contrafuertes, para crear espacios más amplios y luminosos. La luz se concebía como símbolo de la divinidad, de la sabiduría y de la gracia. Los vitrales eran los principales elementos que filtraban la luz y la coloreaban, creando efectos visuales y atmosféricos. El color, el arte gótico usaba los colores con un significado simbólico, basado en la simbología cromática. Así, el oro representaba la gloria o la realeza, el azul la pureza o la virginidad, el rojo la pasión o el martirio, el verde la esperanza o la naturaleza, etc. La geometría, el arte gótico empleaba las formas geométricas con un sentido simbólico, basado en la geometría sagrada. Así, el círculo representaba la perfección o la eternidad, el cuadrado la estabilidad o la tierra, el triángulo la trinidad o el cielo, etc. La flora y la fauna, el arte gótico representaba plantas y animales con un valor simbólico, basado en la naturaleza alegórica. Así, la rosa simbolizaba el amor o la Virgen María, el lirio la pureza o la Anunciación, el león la fuerza o Cristo resucitado, el águila la visión o San Juan Evangelista, etc. Espero que te haya gustado la historia del arte gótico. Si te gusta el arte dale like y suscríbete. Iremos subiendo nuevos vídeos sobre el mundo del arte. Nos vemos en el próximo vídeo.